Es el Milo Pa' Con el Chalo Estamos haciendo sonar el barrio Escapate conmigo Que la noche se presta Yo sé que tú quieres Hoy lo hacemos a tu manera Escapate conmigo, ma' Donde nadie nos vea Aunque tus padres no lo quieran Yo te como a donde sea Escapate conmigo En la medianoche yo te llevo Pa' la Ramlajo, pa' la cima del cerro Para que me pidas un deseo Me dice que me ama pero eso no lo creo Quieres aventura pero por una obsesión Quiero de tu carne pero por la tentación Quieres que al oscuro yo le cante una canción Quiero que sin luces se me ponga en posición Dale, que nuestros deseos son iguales Escaparnos y comernos como animales Liberarnos de todos los males Entre tú y yo las noches son especiales Dale, ma' Escapate conmigo Que la noche se presta Yo sé que tú quieres Hoy lo hacemos a tu manera Escapate conmigo, ma' Donde nadie nos vea Aunque tus padres no lo quieran Yo te como a donde sea Vamos a donde sea, sea Mami yo te voy a dar pelea, ea Yo sé que en la noche tú perreas, ea Y te gusta reggaetón Es la música que hace que te muevas Me estás llevando, me estás provocando En mi mente solo pienso que yo te estoy dando En mi cama quiero verte subiendo y bajando Eres como una droga, me estoy enviciando Mami yo te enamoré Mami yo te enamoré Que me ha pasado Mami yo te enamoré Gracias.